Hay una hermosa relación entre Talleres y Efica. Carlitos Lager durante muchos años hizo amistad con coordinadores que estaban en Newell's. Después Talleres llevó a alguno de sus coordinadores. Bueno, que es muy linda relación. Son gente que nos están visitando siempre en el argentinito. Y bueno, ellos por la confianza que tienen con Argentinos le han pedido a Efica para, si pueden hacer pruebas, que abarque toda la zona. Entonces, bueno, el club se brindó a brindar las canchas que sean necesarias para hacer esto. Y bueno, van a venir el día miércoles varias personas de captación de lo que es todo Talleres. Y bueno, van a utilizar el predio argentino para eso. Y nosotros, bueno, por redes sociales, por mensajes, gracias a ustedes por la difusión de la televisión y la radio, hemos invitado a todos los chicos de la zona, de cualquier club, que quieran venir a visitarnos para que la gente de Talleres lo conozca. Bueno, si tienen la suerte de que los inviten a practicarnos, no hay ningún problema. Bien. ¿Cómo va a ser la programación para el miércoles? Bueno, para el miércoles arranca 14 horas. Un ratito antes tendrían que estar los chicos para ir anotándolos. Nosotros les vamos a dar una mano a la gente de Talleres. 14 horas va en cancha 1, categoría 2001 y 2002. Y en cancha 2, categorías 2003 y 2004. Bien. Después, en la cancha 1 nuevamente a las 15 horas, 2005 y 2006. Y en lo que es la cancha 2, 2007, 2008 y 2009. Bien. Más o menos esa es la distribución. Bien. Posiblemente se use la 1 y la 2, o la 2 y la 4. Eso lo vamos viendo cómo quieren ellos. Bien. No importa la distancia, sino las otras canchas están más cerquitas para trabajar coordinados entre ellos. Bien. ¿Ya hay consultas de algún papá, de algunos profes, de algunos clubes, de acerca de qué se va a tratar? ¿Buscan qué cosa la gente de Talleres? ¿Consultas, sí, la gente cuando surgen estas...? Sí, sí, nosotros hemos informado, como te dije anteriormente, y son muchos los que la inquietud de padres y chicos para ver qué necesitan o qué condiciones tienen que tener. No, a nosotros es una invitación abierta a todos, seguramente ellos van haciendo fútbol, van probando, van viendo, y tienen un ojo muy científico, muy clínico en el que es esto, y enseguida no necesitan de muchos minutos para darse cuenta si alguien tiene condiciones o no, y bueno, después de ahí arranca un proceso que los maneja la gente de Talleres. Sí, sí. No, no simplemente ganas de venir a jugar un rato al fútbol y de vivir una experiencia distinta, algo distinto a no que es jugar en una práctica, sino jugar para que lo vean si les agrada o no al club que viene. Bien, ¿no es la primera vez que viene gente de otros clubes a San Carlos, argentino, para esta clase de prácticas? No, bueno, se usa mucho el argentinito, la gente de los clubes grandes que vienen de todo el país, vienen a participar del torneo, y junto con ellos vienen en la delegación dos o tres, que están encargados de ir viendo todas las canchas y viendo qué chicos les gustan y van anotando y van después llamándolos a que les interesa. Y acá en argentino había venido la gente de New, que es encabezada por el mismo profe que ahora lo llevaron a Talleres, y bueno, aprovecha el club y lo que abarca la gran zona de esta para llamar a cualquiera que quiera visitarnos. Bien, es una amplia cantidad de categorías también. Sí, sí, sí. Hay veces que uno cree que por ser ya tener más de 15 años no tiene posibilidades, pero nunca se descarta que ellos vean algo que les interesa y que creen que lo pueda potenciar en su club, entonces van viendo, tal vez los más grandes para algo más intensivo y los más chiquititos para ir haciendo un seguimiento, un seguimiento que eso lo maneja ellos. Exactamente. Pero sí, es muy amplia la edad, de las 2002 hasta las 2009 son muchos años. Muy bien. Bueno, así que todo el que esté interesado, que se acerque a no bajonearse si no quedan, pero siempre, por supuesto, con la ilusión de que les guste lo que ellos proponen y lo que ellos hacen, ¿no? Sí, sí, sí. Están te invitados a vivir una experiencia distinta, a participar de una práctica, es un rato nomás, y bueno, por supuesto, ¿no? Esto es larguísimo, menos en chicos de bajonearse y eso para nada. Están constantemente en un proceso de aprendizaje, de formación, que si no sirve en lo inmediato, sirve a largo plazo y no es nada, no significa nada que no sean llamados por un plus grande, simplemente seguir entrenando y seguir mejorando día a día.